¡Milo! ¡Milo! ¿Por qué has abandonado la casa de Scorpio? ¿Acaso creíste que no haría nada? ¡Tomen esto! ¡Ataque del escorpión! ¡Aguja escarlata! ¡Saca mucho! ¡Y no permaneceré impasible! ¡Se agota mi paciencia y nada me detendrá ahora! ¡Me desharé de todos ustedes! ¡Y todo terminará! ¡Yo me encargaré de que éste sea su hijo! La rendición o la muerte La aguja escarlata brinda el tiempo suficiente para elegir una salida Es una técnica misericordiosa Pero para ustedes No habrá de ser así Porque la muerte es su única opción Ahora regresen al otro mundo Y discúlpense con Xhaka ¡Antares! ¡El ataque final! ¡Cuidado! ¡Milo! ¡Milo! ¡Milo!